Buenas tardes y gracias a todas las personas que estáis aquí. Sí, verás, yo quería empezar diciendo que quienes estamos aquí por encima de ser hombres o de ser mujeres somos personas y yo quiero trataros como personas. Por lo tanto, cada vez que me dirija al grupo voy a decir a todas y me refiero a todas las personas. Bueno, la intención es que los que somos hombres nos sintamos como nos meten en un grupo cuando utilizan el género contrario o distinto, no tiene por qué ser contrario. Pero todas las que estamos aquí creo que tenemos cierto interés en tocar este tema. Bueno, podéis interrumpirme, preguntarme, cualquier duda que tengáis, decirme lo que sea, hacer alguna aportación, lo que queráis. Y si preguntáis algo, quiero que sepáis de antemano que la respuesta que os voy a dar va a ser seguramente no sé. Porque no tengo ni idea de cómo se hace esto, o sea, de cómo son las nuevas masculinidades, si es que hay nuevas masculinidades. No me gusta nunca el término de masculinidades. Yo soy lo que soy, soy Mario, soy un hombre porque nací con los atributos de un hombre, pero emocionalmente creo que mi vida me ha hecho cambiar, girar, pensar unas veces unas cosas, pensar otras veces otras, darme cuenta de que estaba equivocado o darme cuenta de que había acertado sin querer. Uno normalmente suele aprender de sus errores. Y si no aprende de sus errores es mal asunto. Y creo que esa es una de las circunstancias grandes y graves que nos han llevado a vivir en un mundo, en una sociedad fundamentalmente machista. Esta sociedad machista no la hacen las leyes, la hacemos los que la vivimos, las personas que estamos dentro de esta sociedad. Nosotros hacemos esta sociedad machista. Para darnos cuenta de hasta qué punto puede llegar cómo somos, es muy fácil pensar, bueno, vivimos en un mundo, realmente aquí hay bastante igualdad, ¿no? Los hombres y las mujeres son bastante iguales, los salarios son los mismos, hay posibilidad a los puestos de trabajo. No, no es verdad. Yo tengo una amiga que siempre dice que ella no quiere ser una mujer valiente, no quiere ser una mujer fuerte, no quiere hacerle cara al machismo y a las situaciones que se le plantean donde ella se siente mal. Quiere ser una persona sin miedo, quiere poder ir por la calle sin tener miedo, quiere poder ir sola a cualquier sitio sin temer que alguien pueda venir a decirle algo, quiere pasear sin que alguien pueda mirarla impunemente, valorándola o juzgándola justamente por un solo atributo, que es si está buena o no está buena, si es guapa o no está guapa. Y eso nos pasa a todos. Todos caemos en esas contradicciones constantemente. Seguramente todos los hombres que estamos aquí hemos tenido alguna situación en la que hemos sido machistas. Las tenemos habitualmente, yo sigo teniéndolas y las tengo con mucha frecuencia, con mucha más de la que yo quiero creerme. Recuerdo, por ejemplo, que cuando yo estudiaba en Huelva, cuando estaba con Gilberto en Magisterio, yo aprovechaba para ir los miércoles por la noche al cine. O sea, yo no tenía mucho dinero. Es más, tenía bien poco dinero. No tenía dinero. Vamos a ir llegando a lo que llegamos. Bueno, hay que intentar decir las cosas claras, pero a veces cuesta llegar hasta el núcleo. Yo jugaba al fútbol, entonces en el Aracena, aquí en Jabú, jugué varias veces. Algunas veces ganamos, otras veces perdimos, pero eso es lo de menos, tampoco viene mucho más. Y lo de ganar o perder es una cosa de fútbol, no de hombres o de mujeres. Y recuerdo que como estaba estudiando en Huelva, a veces me daban dinero para el autobús. Yo hablaba con los árbitros de los partidos y les decía, como todos los árbitros vinieron de Huelva, y les digo, cuando termine me puedo ir con vosotros. Y los árbitros me miraban así, como diciendo, te prometo que yo no doy patada, que no me sacaron una tarjeta roja nunca, para poderme ir con los árbitros de Huelva. Con lo cual ese dinero me lo guardaba y con eso iba al cine. Esto parece una historia de risa, de gracia, y tiene su gracia. Lo que no tiene gracia es lo que hice una noche. La sesión golfa, que es la que menos valía, era a partir de las diez y media de la noche o algo así. Yo iba así y salía sobre las doce, doce y pico, cuando terminaban las películas. Una vez viniendo desde un cine que había cerca de la Merced, en Huelva, no sé si conocéis más o menos la ciudad, pero estando por allí, se pasa por un pasaje, un sitio cerrado, que se llama el Pasaje Manuel Machado. Yo siempre he sido muy amante de la poesía y entonces el Pasaje Manuel Machado también era un sitio bonito, interesante. Recuerdo una noche que salí del cine y cuando venía por allí, delante mía, a diez metros, quince metros, iba una muchacha y no sé cómo se me ocurrió decir, voy a hacer ruido a ver si se asusta. Y efectivamente, empecé a andar como más rápido, dando golpes con los pies. Y vi que ella miraba así de atrás, sin que de mirar, pero andaba más rápido. Simplemente la asusté. Y cuando terminé, cuando ella salió de allí, tiró por un lado y yo tiré para otro, para donde yo iba, me sentí como poderoso, como que tenía el poder de hacer eso. No me sentí lo cabrón que fui en ese momento, lo verdaderamente macabro que fue hacer una cosa así. He tardado mucho tiempo en darme cuenta de que yo he hecho eso. He hecho muchas más cosas que no podía contar por vergüenza, porque uno siempre tiene vergüenza, y la vergüenza es de sí mismo. Yo lo he hecho con otras personas, con otras mujeres, con otras niñas, con otras muchachas de mi época, y no me da vergüenza de contarlo por ellas. Ellas no son culpables de nada. El culpable he sido yo, siempre. En todas las situaciones en las que he sido machista, el culpable he sido yo. El culpable sigo siendo yo. Y sigo leyendo libros donde hablan de machismo, donde se habla de forma machista sin hablar de machismo. Sigo pensando cosas que después, cuando las pienso a solas, me hacen ver que realmente no es esa mi situación, y que sí que estoy siendo machista. Darme cuenta de eso es quizás el primer paso para intentar cambiarme a mí mismo. Yo no sé si hay nuevas masculinidades, no sé si había una masculinidad. Sé que había una serie de características que se adjudicaban al hombre, al niño cuando nacía, y otras que se adjudicaban a la niña cuando nacía. Que es verdad que hay gente que ha salido de esas imágenes, de esos encasillamientos que tenían. Es verdad. Pero son las excepciones. La normalidad es que no se salga de ahí. Que los hombres no lloran, que los hombres son fuertes, que los hombres son valientes, que las mujeres son cuidadoras, que las mujeres son sensibles, que las mujeres son… Y eso es mentira. Eso es un constructo. Eso lo vamos construyendo con nuestra educación, con nuestras vivencias, con nuestra cultura. No hay más que ver las series de televisión, no hay más que ver las películas, no hay más que ver los anuncios, donde está muy claro cuál es el papel de uno y el papel de otro. Pero es un papel que es mentira. Esas diferencias que hay entre hombres y mujeres, esas diferencias con las que pasamos todas, o todas las personas que vivimos cada día, son las que me han hecho preguntarme cuáles son esas diferencias. O sea, qué diferencias hay realmente entre hombres y mujeres. Los estereotipos que nos enseñan desde pequeños y los roles que nos asignan desde pequeños, los asumimos mucho, los integramos dentro de nosotros mismos y los transmitimos. Y además los valoramos y además los reforzamos. Y además, cuando alguien se sale, lo consideramos ajeno a la normalidad. La homosexualidad, las distintas nociones de género que cada uno puede tener, las distintas formas de relacionarse con los demás, todo ese tipo de cosas las vemos como anormales. Cuando realmente la anormalidad, o sea, lo que es ajeno a una cosa natural, es el espíritu, el comportarse, el mantener una serie de comportamientos machistas. Hay una serie de diferencias de sexo que son inevitables. Los órganos sexuales son diferentes. Eso es innegable. Afortunadamente son diferentes. Y eso nos hace, yo qué sé, por lo menos a los que somos heterosexuales, pasarlo muy bien. A unas y a otros. El desarrollo físico de niños y niñas también es diferente. Avanzan en distintos momentos de evolución, de madurez, etcétera, etcétera. Y hay una cosa que nos hace muy diferente, que es la maternidad. Es exclusivamente de la mujer. Los hombres no podemos ser madres. No podemos parir. Eso no quiere decir que no podamos hacernos cargo de los niños o de las niñas. Eso no quiere decir que no podamos ser unas verdaderas madres para ellos. No quiere decir que no podamos ser las personas en quienes las niñas y los niños vuelquen su cariño. Pero hay otras diferencias que son las que nos asignan de una forma cultural. Por ejemplo, hay una diferencia en cuanto a la capacidad de mando y organización. Solemos pensar, y ocurre, porque la mayor parte de los altos cargos en empresas, en política, en cuántos gobiernos del mundo están gobernados por mujeres, cuántos países, hay poquísimos, aunque los hay. Y vuelvo a decir, son excepciones. Y no son excepciones. Empiezan a ser normalidad. Ojalá la normalidad sea equipararnos. Las parcelas de poder que toman los hombres en vez de las mujeres son una de las cosas que más nos diferencian y son culturales. Y a veces los hombres somos remisos a perder esas parcelas de poder. Se establece una cosa que es la paridad. Algo contra lo que los machistas acaban luchando. Cuando se dicen, las listas electorales tienen que ir tantas mujeres como hombres. Realmente, la ley no dice tantas mujeres como hombres. Dice que los dos sesos tienen que estar representados al menos en un 40%. O sea, no se podría hacer una candidatura solo de hombres como tampoco se podría hacer una candidatura solo de mujeres. La ley lo que establece es que la paridad se establezca en función y beneficiando al género o sexo que esté menos representado dentro de ese grupo. En magisterio infantil, en las escuelas infantiles donde la mayor parte son mujeres y de si lo puede atestiguar perfectamente cada vez que hemos estado en reuniones, ¿verdad? Los hombres somos poquísimos. En caso de igualdad, sería el hombre que tendría la posibilidad de entrar. Pero en los casos, por ejemplo, de trabajo en los ayuntamientos, en las calles, etcétera, etcétera, en caso de igualdad, sería la mujer a la que correspondería. Porque hay menos y no llega al 40%. La paridad no establece que la mujer va por delante del hombre en nada. Solamente en los sitios donde aparece. Hay otras diferencias, que son las de los derechos. Esos derechos que ahora mismo se establecen de forma, parece que arbitraria, pero no es así. Cuando hay una situación de anormalidad, hay que tomar decisiones anormales. No es normal que la violencia de género se machaque o machaque fundamentalmente a las mujeres. Son muchas mujeres las que mueren por violencia de género. Y muchas, las que mueren en manos de hombres, sin que se considere violencia de género. Hay muchos casos de violencia, de leyes que intentan proteger eso. Es que una mujer va y denuncia a su marido aunque no haya pegado, y el marido va a la cárcel. Es posible que vaya a la cárcel el primer día. Pero tiene que haber una serie de condicionantes para que eso después se cumpla. No es real, no es real que las mujeres puedan denunciar para que los maridos vayan a la cárcel. Esas cosas que nos dicen muchas veces para que nos las creamos no es cierto. Esas cosas que se producen son muy poquísimas. Y nos ayudan incluso las redes sociales. Cuando tú te metes en internet y pones denuncias falsas, las primeras que te salen son todas violencias falsas de género, de violencia sexual. Cuando las denuncias falsas a los seguros de los coches, a las empresas que te venden cosas que no son las que tienen que vender, son mucho más que las otras. ¿Por qué salen primero esas? Pues no lo sé. Pero es jodido que salgan esas cosas primero. Porque las denuncias que se hacen por falsedad, las denuncias falsas, son otras. Hay un machismo que hace que ese tipo de cosas se nos aparezcan con más frecuencia, siendo mucho menos frecuente. Hay datos de como aparecen en algunos sitios. Ahora yo no los tengo, pero dije que no iba a dar datos, así que no los voy a dar. Hay otra diferencia por tareas y por aprendizaje. A las niñas se les regala desde pequeñas las cosas del hogar. Cuando hablamos de campañas de juguete no se exista en los colegios, los que estamos cerca de los niños. Hablamos de puzzles, hablamos de libros, hablamos de cuentos. El juguete no se exista es una cocina, es una fregona, es un trastor. Un puzzle es un juguete asesual, no es no se exista. Eso lo hemos utilizado todos siempre. Lo no se exista es que los niños jueguen con cosas que habitualmente se les dan a las mujeres, que las niñas jueguen con cosas que habitualmente se les dan a los niños. Esas son campañas no se exista. No tiene que haber campañas no se exista, tiene que haber campañas de juguete. Pero cuando vemos los catálogos de los regalos, donde vienen las cosas de cocina, las cosas de muñecas, las cosas de la casa, las cosas de limpieza, vienen en páginas rosas, y donde vienen los coches, donde vienen las pistolas, y donde vienen los videojuegos, vienen en páginas azules. Que no sé por qué esos colores se han asignado a unos y a otros, pero se asignan, y nosotros caemos siempre en lo mismo. Y los propios niños caen, porque cuando alguien va a tener un hijo o una hija, lo primero que hace es ver el color de la ropa que va a guardar o que va a ir comprando. Y qué más da, pero sí da. Y eso nos hace que desde el principio esas tareas, esa cesión de privilegios, se haga de forma natural. La violencia sexual, evidentemente, la imposición de criterios, el miedo, la inseguridad, la aceptación, la impunidad a las agresiones de los hombres hacia las mujeres. Esos piropos que decimos que son tan fantásticos, que son una parte de nuestro patrimonio, los piropos son una jodida mierda. Son duros. O sea, no todo el mundo quiere recibir un piropo, y nadie tiene por qué recibir una cosa así. No tienes por qué esperar que alguien te diga algo. O sea, algún hombre alguna vez ha ido por la calle y le han dicho «Oye, qué bueno está». Es raro que pase cosas así. Incluso por otros hombres, aunque también los pueda haber. Pero son excepciones. Vuelvo a decir lo mismo. A las mujeres es muy fácil que eso les haya pasado. Hay una asignación de cualidades, como decía antes. Los cuidados son para la mujer, se han asignado siempre, y la protección al hombre. La mujer es la que tiene que cuidar de los hijos, de la casa. El hombre es el que tiene que protegerlo, el que tiene que traer el dinero. La sensibilidad está en ella, la fortaleza en ellos, la ternura en ellas, la firmeza en ellos, la sumisión en ellas y el juicio en ellos. Ese tipo de cosas hacen que, desde el principio, todas las cosas que valoramos y que les damos valorar a los niños y niñas tengan ese matiz diferencial por géneros, por hombres y mujeres. Cuando he visto las diferencias, esas que había, me planteo cómo puedo afrontarlas, reducirlas y irlas eliminando, porque quiero irlas eliminando. Y ese es el primer paso para cambiar la masculinidad, si es que la masculinidad existía, si es que la masculinidad no era solamente ese grupo de características que nos asignaban a los hombres por ser hombres y a las mujeres por ser mujeres. Si hay que cambiar la masculinidad, también había que cambiar la feminidad. Las mujeres han ido introduciendo poco a poco y con mucho esfuerzo en campos que estaban prácticamente reservados los hombres, aunque todavía no han llegado a los límites a los que se puede llegar y a los que deben llegar. Pero los hombres todavía no nos hemos metido en el campo de las mujeres porque tenemos un privilegio que es el de no hacer cosas que ellas sí que hacen. Esas cosas que te dicen no, yo ayudo en casa. Jodío, si ayudas en casa es que no lo haces. Si ayudas levantando los pies para que pase la fregona, más jodío todavía. El problema es que las cuestiones que son de todos tienen que ser de todos y de todas. Todas las personas tenemos que colaborar en las mismas cosas. Cuando un hombre llega a casa normalmente se quita la ropa, la suelta, lo que sea, se cambia, se ducha, lo que quiera. Y hay elementos que son fundamentales. Hay muchos hombres que hemos tardado mucho en enterarnos de cómo se produce ese proceso milagroso que seguramente vais a entender. Cómo yo llego a casa, me desnudo y me meto en la ducha y los calcetines que me he quitado sucios y los he dejado en el suelo a los tres días aparecen doblados dentro de la mesilla. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué magia ha pasado? Ha venido un hada madrina y ha dicho ¡pum! allí. Sí. Ha venido un hada madrina que es alguien que se curra un trabajo que deberíamos haber hecho nosotros. Una ropa que hay que recoger, que hay que separar, que hay que lavar, que hay que tender, que hay que recoger, que hay que doblar y que hay que guardar en su sitio. Todas esas cosas que forman ese proceso lo dejamos en manos de. Y eso es un privilegio. Es un privilegio dejar que la mujer decida qué es lo que hay que comer o no hay que comer. Y lo escudamos, lo escondemos en que si yo soy el que trabajo fuera y el que traigo el dinero a casa, vamos a ver, vamos a ver. ¿Cuántas veces nos han llamado por teléfono y nos han preguntado ¿es usted no sé quién? ¿Sí? ¿Le puedo hacer una entrevista, una encuesta? Sí, vale. ¿Cuántas personas viven en su familia? Pues somos cinco, cuatro, tres. ¿Quién es el cabeza de familia? Él, cabeza de familia, no la cabeza de familia. Preguntan. Y tú dices yo, si soy un hombre y si soy una mujer le decís mi marido. No. En una familia con cinco miembros hay cinco cabezas de familia. En una cabeza con tres miembros hay tres cabezas de familia y con dos miembros hay dos cabezas de familia. Y esas dos cabezas de familia, cada uno aporta una parte importante. Puede ser que uno aporte el trabajo fuera y el dinero para comprar las cosas, pero otra aporta la estabilidad, la tranquilidad, la limpieza. Y eso no está pagado. Eso, si tuvieras que encargárselo a alguien, sería mucho más caro. Pero no lo hacemos. No valoramos esas cosas en lo que valen. No valoramos esas cosas en lo que realmente tienen de valores importantes. ¿Cómo puedo afrontar estas diferencias? Primero tengo que intentar comprender las leyes que se están haciendo y comprender la realidad. comprender que hay razones para que en un momento de una situación excepcional haya que tomar medidas excepcionales. Y tengo que entenderlo, no sentirme presionado por eso. No, no, es que yo tengo amigos que se separó de la mujer y ella se quedó con la casa y con los hijos. Es posible. Pero las leyes establecen que la custodia de los hijos queda en mano de quien más cercanía tenga con ellos. Si un padre se dedica a trabajar fuera y cuando llega a casa se sienta y a los hijos le dice hola y ya está. Ese hola es la única piedra que ha puesto en su balanza a la hora de decidir si se quedan con él, si hay separación o no. Mientras que la madre que ha estado en casa los ha cuidado, los ha lavado, los ha dado de comer, los ha dormido, ha ido a las reuniones del colegio. Todas esas cosas pesan mucho más. Si las cosas estuvieran más equilibradas, si un hombre se involucra en esos cuidados más que la mujer, su balanza también pesa más. Y a la hora de establecer a quién corresponde la custodia. La ley pesa todo eso. Yo trabajo en una escuela infantil de sí también. Seguramente hemos tenido casos de separaciones complicadas, separaciones en las que nos han pedido oye, ¿puedes decir, hacerme un informe diciendo quién viene a recoger a mi hija o a mi hijo a la guardia? ¿Quién viene a traerlo? ¿Quién viene a recogerlo cuando está mala? Habitualmente son las madres. En otros casos puede que no, pero si haces un informe dice eso. ¿Por qué te piden esos informes? Porque esa cercanía es lo que establece a quién corresponde la custodia o no. ¿A quién corresponde la posibilidad de poder acceder a otro sitio donde vivir? ¿A quién gana el dinero o a quién no ha ganado dinero y ha ejercitado el cuidado de la casa y de la familia durante el tiempo que el otro está afuera? Esas cosas se valoran cuando hay que establecer esos temas de custodia. Por eso tengo que entender las leyes. Tengo que ponerme en el lugar de la otra persona porque intentar entender las razones por las que puedes sentir cosas que yo no me doy cuenta es muy jodido porque a mí me sigue pasando. Yo hay veces que con mi pareja no entiendo porque está sintiendo ciertas cosas e intento entenderlo pero no siempre lo consigo pero intentarlo es un primer paso porque si lo intentas puedes llegar a conseguirlo y si no no llegarás nunca. Hay que aceptar entre todos que el feminismo ese gran ente que parece que se pone en contra de los hombres no tiene a los hombres como enemigo sino al machismo un machismo que por otra parte a veces achacamos a las mujeres es que ellas se lo transmiten también a sus hijos cuando los visten de un color o los visten de otro o le hacen una cosa o le hacen otro o a las niñas le dicen que le ayuden a fregar pero al niño no. Sí pero ahí estamos haciendo dos acusaciones primera estamos concediéndoles y asignándoles la tarea de cuidar a ellas cuando es de todos y encima le estamos echando las culpas de algo que no solo hace ella porque yo también lo hago con mi comportamiento y sin embargo lo utilizamos desde el machismo para justificar una serie de cosas para decir que las mujeres realmente son tan culpables como los hombres la culpa la tiene el machismo y en el machismo estamos todos los hombres no son culpables por ser hombres del machismo pero tampoco somos inocentes la probabilidad de que una mujer sufra abuso por parte de los hombres está en los hombres y somos los hombres los que tenemos que saber que eso existe saber que yo no puedo correr o andar más ligero detrás de una chica más joven y más en una noche para que se asuste saber que yo no puedo entender por qué mi mujer está triste si yo he estado fuera viendo un partido hay muchas situaciones en las que hacemos esto es posible que las formas de afrontar nuestro día a día con estas características que estoy diciendo con ese darnos cuenta con ponernos en el lugar de la otra persona podamos entender que eso serviría para solucionar muchos de los problemas que hay quiero decir los abusos laborales empresarios y empresarias que abusan de sus trabajadores pagándoles menos exigiéndoles más horas haciendo este tipo de cosas de ponernos en el lugar del otro también se solucionarían a veces hay gente que te dice el racismo si pudieras ponerte en el lugar del otro la xenofobia esto es contra el que viene de fuera la gente que viene de inmigración aquí que se cuela en pateras por no sé dónde quién de aquí se iría en patera arriesgándose una noche a otro país donde no conoce a nada ni a nadie ni a la lengua si no estuviera muy mal en su país si entendiéramos ese tipo de ponernos en el lugar del otro posiblemente esos temas también se solucionarían los machistas de alguna forma algunas veces utilizamos la excusa de que el feminismo está apartando la lucha de lo verdadero importante que es la opresión que hay social contra los trabajadores contra la gente quien suprime contra la pobreza contra los marginados contra toda esa gente que sufre ese tipo de opresión si son mujeres además están sufriendo la otra opresión entre los inmigrantes que vienen el hombre sigue siendo machista vuelvo a decir en general y una situación que cada vez se está cambiando más pero sigue siendo machista y la mujer sigue siendo oprimida por él entre los racistas las mujeres negras también son mujeres además de negras y sufren a los hombres negros entre los trabajadores las mujeres trabajadoras también sufren a los hombres trabajadoras el feminismo lucha contra todo eso es un movimiento ecléctico global abarca prácticamente todo el tema de de hasta la naturaleza o sea como cuidamos la naturaleza como no la cuidamos el descuidar esto el cambio climático está haciendo que la mayor parte de la pobreza que se acentúa recaiga sobre las mujeres luchar contra el feminismo también con el feminismo también es luchar contra eso cuando los machistas te dicen es que el feminismo está en contra del machismo es justo lo contrario quieren que las mujeres sean las que dominen no es verdad parece que machismo y feminismo son contrarios y son contrarios pero no son contrarios porque uno sea beneficiario para el hombre y otro para la mujer sino porque uno es beneficiario para los machistas y otro es contrario a los machistas el feminismo abarca todos esos campos a la vez y cambiarlo cambiar nuestra sociedad cambiar nuestra forma de ver nos exige dos cosas compromiso en ser consecuentes y conscientes de lo que estamos viendo y cambio cambio en nosotros mismos cambio en darnos cuenta de lo que vemos y de lo que no vemos lo que hacemos y lo que no hacemos todas esas cosas hay que modificarlas gracias